Tito Puente, que estaba allí porque es amigo de Perú Quincepedas, agarra la, imagínate tú, la dirección del grupo, y yo le digo a Tito, y se ve en el video, yo voy a hacer un solo de conga ahora, le doy a la conga en el piso y le digo, ahora puedes terminar si quiere, y Tito Puente me aplaude al final, luego me llama Joe Conso, el asistente personal de Tito Puente, me llama por conmigo y me dice, negra, el viejo quiere que tú estés en la orquesta con él, y ¿qué le contesto yo, Martín? Ella nació en Santurce, tiene más de 30 años de trayectoria, una personalidad arrolladora, y cuando quiere, dice basta. Hoy, en Salserísimo Perú, Choco Horta nos cuenta la vez que improvisó al lado de Chocolate Armenteros, Nicky Marrero y Tito Puente en Nueva York, y de cómo el rey del timbal se rindió ante su talento. También nos habla de su salsa El Amor es Libre, que lamentablemente aún no suena con contundencia en las radios, en especial por abordar un tema real, el lesbianismo. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Hoy estamos con una dama excepcional, una de las voces más importantes de Puerto Rico, de este Puerto Rico que sigue gozando con la salsa, han pasado más de 40 años ya de ese boom ocurrido en el Chita en 1971, en agosto, con la Fania y todo, y luego viene pues el desarrollo de la salsa, y Puerto Rico pues es el país de la salsa. Estamos hoy con Choco Horta, bienvenida Choco. Encantadísima de estar aquí contigo, Martín, compartiendo en la calle de hoy para todo ese público, vasto público de Salserísimo. Muchas gracias Choco, el gusto es nuestro. Y ahora que yo pensaba, pues a ti te dicen la reina del sabor, ¿quién te puso la reina del sabor Choco? Cuéntanos un poco. Muchísimas gracias. Provengo de un pueblo que se ha caracterizado y se caracteriza por haber parido a grandes celebridades musicales, compositores, músicos, cantantes y soneros. Ismael Rivera, Chamaco Ramírez y Elcano Estrevera, de los que ya no están. Gilberto Santa Rosa, de los actuales. Solo para mencionar algunos nombres. Son de alguna manera una herencia, pero también un norte a seguir para todas y todos. Y quienes están dentro de este ambiente. Y entonces a lo que voy es que yo me crié en un barrio completamente musical. En la parada 25, El Chícharo, vecinos de Villapalmeras. Por ejemplo, en un hogar donde mi madre canta, aunque no profesionalmente, mis hermanos son percusionistas y bailan. Empecé a cantar desde muy temprana edad, aunque sin presagiar, que me dedicaría por entero a esta faceta personal mía. Pero incursioné en la percusión. Estudié, obviamente, teoría y solfeo. Y en mi faceta universitaria, porque tengo un grado universitario, me gradué con la uve. Me nutrí del teatro y del baile. Entonces entiendo que eso es un plus en mi desarrollo artístico profesional. Viví algún tiempo en New York, y quiero contestarte ahora tu pregunta, que es la capital del mundo. La meca de la sonoridad, que hoy conocemos como la salsa. El resultado es 34 años en la industria de las grabaciones. Imagínate, 24 años como solista. Seis producciones propias. Varias menciones, muchas colaboraciones. Y si el reconocimiento del soberano en estas lides, el público que me ha respaldado en mis conciertos, o los que adquieren mis producciones. Pero entonces también el reconocimiento de figuras importantes, para intercar tu pregunta, en la música. Una de ellas es el rey del timbal, el maestro Tito Puente, quien fue quien me bautizó como la reina del sabor. Ajá, por ahí viene. Pero ¿dónde fue? Cuéntanos un poco. Yo he visto un video en YouTube, donde aparecen, pues, parece que está hasta Chocolate Armenteros, no sé, está Tito Puente, y ahí empieza a improvisar, ¿verdad? ¿Es ese? Ahí es en ese ambiente. Sí, está Tito Puente, está Chocolate Armenteros, George en la trompeta, Go Santiago en el bajo, Willy Rodríguez en el piano, y estábamos exaltando al Salón de la Fama, al queridísimo Peruchín Cepeda. Y se hizo una fiesta en Willie's State House, donde me invitaron a cantar lo que se llama Ayameal, ¿no? Claro. Porque esa era la primera vez que yo me presentaba en el Copacabana en New York. Lo recuerdo perfectamente, que me estaba graduando de la Universidad de Puerto Rico, Pum Laude, y me iban a dar un diploma en el mismo tiempo que me había invitado Glick Ballard, el ente general del Copacabana, a empezar a cantar mi carrera, y sopecé e inmediatamente dije, Puerto Rico, Pum Laude, Nueva York, carrera artística. Nueva York, y comencé mi carrera artística. Querían señalar que Tito Puente, que trabajó con La Lupe y con Celia Cruz, Sí, claro. Él ya, pues, él no está entre nosotros. Como para que le pregunten directamente, pero modestia aparte, si él me concedió ese nombre, ¿sus razones debió tener? Quienes sí están, por el contrario, podrían dar su testimonio, Martín, al respecto. Y solo quiero citar a dos personas para no extenderme en la explicación. A Mr. Afinke, Don Willy Rosario, una institución musical de mi patria, con más de 60 años de exitosa carrera. Así es. Me invitó a ser parte de una de sus producciones en el año 2006. Así es. Hace 15 años ya. Para interpretar el tema, Lo que más yo quiero. Una serie de colaboraciones que han colocado tu nombre en un hogar cimero. Ahora, la pregunta es, los fans, tus seguidores, han estado un poco pendientes de tus declaraciones últimamente, porque anunciabas ya, este es mi último disco, este es mi último CD, y al final era tu último CD, pero no es que te retiras de la música para nada. Para nada, pero para nada. Estaba diciendo verdad, en mi última producción, si tú Martín me dices, Chocorta, quiero producirte un CD, de salsa dura, salsa monga, salsa elegante, romántica, o bolero, yo te digo inmediatamente que sí, pero de lo que es, de mi parte, yo no produzco más CD. Claro. Recuerda que, he estado produciendo, he estado en vista de que, como dice el disco, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a montaña. Claro, 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 claro. Bueno, pero entonces significó eso, para que tus seguidores lo tengan muy claro. Y en esta producción, es la que aparece el tema Amigas, con Trina Medina, puede ser, y con Canelita. En esta producción invité a Trina Medina, y a su madre, a su señora madre, Canelita Medina, para grabar el tema Amigas, y el arreglo lo hizo Piolo, Piolo Sound, en el mismo Venezuela. Fue muy amable conmigo él, en ayudarme a contactar a, a tanto Canelita, como a Trina. Eso, cuéntame la relación con ellas, cómo las conocías, cómo era que nace la idea de grabar con ellas. No las conozco, yo conozco a Canelita, desde toda la vida he tenido música de ella en la casa, y me gusta siempre su sabor y su rigura, su swing, su forma de, de atajar el, el sonero, su forma de mambiar, su forma de, de, de darle el toque fuerte al sonero. Me encanta ella, y su hija por Antonomas, y entonces, quise hacer esa invitación, para hacer la trilogía, de esta canción que es preciosa, amiga. Sí, la he escuchado, muy, muy linda, muy buenos arreglos. Y bueno, también estás en este mismo disco con Diego Calé, ¿verdad? Gilberto Santa Rosa también. Y está, pues, por supuesto, Gilberto Santa Rosa, que es mi hermano, que, quería, si me permite, es un caballero en todo el sentido de la palabra, que él me produjo un disco en el año 2009, y fue parte de los, él también estuvo en los coros, en esa producción. Él es parte de mis producciones, y también tuvo la gentileza, de hacerme parte de su más reciente producción, que tituló Colegas. Claro. Soy la reina del sabor, Martín. La sonera mayor, la más que sonera, la or de borinque, etcétera. Solo, lo que debo decir es que los artistas nos debemos al público, y que, este es el público, el que nos respalda. que atapunta a la cima, y nos sostiene ahí. O por el contrario, entendiendo que, si no estamos haciendo lo que nos hace, patrocinar, nos quite ese apoyo, y nos da la espalda. Por mi color de, me conocen, a que no sabes como que. ¿Cómo? Como el choco. Ah, claro, claro, sí, redondo y cuadrado. Y además, y además que, ¿cómo es? Nació en Puerto Rico, pero creció en Colombia. ¿Qué significa Colombia para ti, Choco? Bueno, yo escribí una máxima, escribí una máxima hace mucho tiempo atrás, que, que narra de esta manera. Puerto Rico me vio nacer, y Colombia me ha visto crecer. Porque Colombia, ha visto el crecimiento de estos treinta y pico de años, en la industria salsera, y han sido de muchos fiatos, de mucho apoyo. ¿Cuál es la estadía más larga que ha tenido en Colombia? Porque creo que ha sido como treinta veces, ¿no? Bueno, en Colombia he estado, he estado cincuenta y nueve veces. Y, sería ingrata, al no mencionar, en cualquier lugar que voy, en todas mis presentaciones, a través de, en los sitios que voy, no decir que Colombia ha catapultado, de manera positiva, e ininterrumpida, mi carrera artística. Estuve viendo un lugar que se llama Satinga, unos carnavales por Nariño, que uno tiene que ir en lancha, y no sé qué más. Cuéntanos, esa experiencia. Bueno, debo decir que muchos compañeros y compañeras, no se atreven a hacer ese periplo, no se atreven a hacer ese viaje, pues, por lo largo, y un poco tortuoso, porque de Puerto Rico, vas a Panamá, o a Miami, de Miami vas a Cali, a Palmira, de Palmira vas en otro avión, a Tuluá, no, a Tumaco, y en Tumaco tienes que tomar una lancha, que está por el río Guapi, arriba, cuatro horas, para poder llegar a Satinga, para entonces poder presentarme, pero una de las satisfacciones más grandes ha sido, yo llegar a Satinga, y ver que, que me hospedé en un lugar, que era un hotel tan y tan humilde, que ni siquiera las puertas tenían cerraduras, y todo el mundo, tranquilamente durmiendo ahí, y la presentación fue exitosa, y un carnaval, pero una ricura, la gente tan alegre y tan contenta, y la banda que me acompañó, que lastimosamente no recuerdo el nombre, de las mejores que me han acompañado en mi vida artística, y no para ir, no para ir Martín, porque al regreso, la lancha, la misma lancha, entonces regresaba a las seis de la mañana, quiero decir que mi desayuno fue, ese espectáculo, de orillas, de manglares, de amanecer, de ser, de una ricura, de sentir este, el sol en la piel, creciendo, en mi rostro, y ver toda esa gente trabajando, tirando las redes, para tomar los pescados, los peces, para pescar, reducir la lancha, porque no querían, dañarle el trabajo, la labor que ellos estaban haciendo, eso fue el mejor desayuno, que pudo haber tenido, camino rumbo a Satinga, ya regreso a Tumaco. En la sencillez, se goza, pero demasiado, en abundancia, ¿no? Porque creo que todos nuestros barrios, se parecen, justamente donde, para muchos puede haber escasez, pero hay una abundancia, de sabor, de alegría, de cariño, de solidaridad, ¿verdad? Es que no hay nada más, profundo, y real, que lo poco, porque lo poco, te hace saborearlo, te hace comprenderlo, te hace valorarlo. Fíjate, a partir de, una época, para acá, generé, disculpa. Sí, sí. Generé términos, como el chocolocochón, chocolocochosa, la chocolocochosa mayor, me inventé, que soy la poquía en ningún honor, a un tipo de estranita, que hay aquí en nuestra patria, que tiene un canto peculiar, y conocido en el mundo entero. Ya. Pero algún mote, o nombre artístico, algún canchito, calificativo, o epíteto, distinto a lo que menciono, vienen del público, o de personalidades, como Tito Puente, que en su criterio, Martín, quisieron entrarme, y entonces simplemente diré que, a manera de agradecimiento, sigo trabajando en mi carrera, porque tengo que reconocer, que me preparo, que estudio, y que me reinvento, pero no para ser mejor que otra, u otro, honestamente, solo busco cada día, hacer una versión mejor de mí, de mí misma. Es lo más importante. Reconozco, reconozco a la señora Celia Cruz, la guarachera del mundo, y a mi hermana, la señora Yolanda Rivera, que han sido, entre otras, ejemplos a seguir. Pero por sobre cualquier cosa, soy yo misma, en el espejo donde busco, reconocer mis errores. Es cierto que... Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué autocrítica harías tú? ¿Qué dirías, en esto fallé, o esto estoy mejorando? Bueno, yo, como acabo de decir, como figura pública, antes, antes que todo eso, soy un ser humano, de carne y hueso. Como todos ustedes, y como tal, cometo errores, pero soy perfectible, humilde, pero que no se ha dejado, ni me dejaré avasallar por nada, ni por nadie. Eso es lo que te puedo decir. Claro, claro. Estaba repasando, pues, tu biografía, que está en todos lados, en realidad, ahora con estas plataformas, y veía, qué importante ha sido, Julio Bunda Merced, ¿no? Tremendo personaje. Conversas con él, se frecuentan, ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo es él? Bueno, Julio Bunda Merced, es mi amigo, mi mentor, mi confidente, yo digo mi psiquiatra, o mi psicólogo, porque cuando yo venía creciendo en el ambiente artístico, yo estaba, como decimos acá en Puerto Rico, vulgarmente, cerrera, o sea, estaba incómoda, difícil. Y me daba dirección todo el tiempo, y siempre me decía, una de las palabras típicas de Colombia, tranquila. Y yo, no, porque yo no estoy, yo no quiero cantar eso, yo quiero cantar esta otra cosa, que le dieron esta canción, que yo traje a la mesa, se la vieron otra persona, tranquila, que todo va a surgir, todo va, todo va a, a aparecer, y todo se va a dar. Así que, Bunda Merced, para mí, es la persona que me descubre, prácticamente, en Sanadú, en Naranjito, aquí en Puerto Rico, de los 78 pueblos, uno de ellos se llama Naranjito, en Naranjito, había un club que se llamaba Sanadú, y en Sanadú, yo estaba, persistentemente, pidiéndole a una orquesta, que me permitiera cantar, que me dejara cantar, por todo un rato, mire, déjeme cantar, mire, déjeme cantar, mira, yo te voy a dejar cantar aquí, además a mi papá no le gusta eso, finalmente, molesté tanto, que el señor me dice, mira, sube, como que él dice, y no jodió el marco, canté la canción, nosotros, el bolero, cuando termino de cantar, me bajó de la tarima, y entonces, me toman por la espalda de cálcer, y me escudió, una merced, yo lo miro, un hombre guapo, alto, negro, embudo, precioso, me dice, eso que tú cantaste ahí, con sonora conseña, eso te quedó con mucho swing, yo digo, esa es la sonora conseña, esa es la conseña, choco, yo, bueno, pues yo no sabía, yo lo que quería era cantar, y ya, me curé, me dice, pues mira, yo tengo un disco, y me gustaría que cantes en él, te gustaría, yo le digo, claro, ahí fue que grabé huracán, y el buey cansado, claro, claro, choco, pero es absolutamente cierto, que tú no sabías que estaba la sonora conseña, con papo luca, y con luca ahí, porque ya tendrías 16 años, o 18, no, no, te lo puedo asegurar, y sabes que, sí, Gunda valida esta historia, que yo cuento, porque puede ser una, una, una historia de, que uno se inventa para hacer algo bonito, ¿no? para que se haya narrado la historia, pero Gunda, en el concierto que yo di, en el Centro de Bellas Artes, en Santurce, mis 30 años, él fue uno de mis invitados de honor, y, él, hago, se le hizo una entrevista, y él nada, precisamente eso, ahora bien, 20 años después, yo me encuentro haciendo un trabajo con, papo luca, y le pregunto, papo, ¿tú te acuerdas una vez, que yo estaba al frente de tu tarima, fastidiándote, pidiéndote que, que me permitieras cantar, él no lo recuerda, y yo, de facto, si tú me preguntas, yo he cantado, por tanto, bueno, no me acuerdo de la orquesta, que canté hace unos cuantos años, en Satinga, así que, no me acuerdo, en aquel tiempo, mucho menos me acordaba, ni sabía que era la sonora con seña, yo iba a los lugares, a pedir una oportunidad, eso lo hice bastante, para las personas que están creciendo, en este ambiente ahora, las mujeres, preferiblemente, usted pida la oportunidad, busque la oportunidad, usted ve que hay un tema, le puse a cantar, el desarrollo del zoneo mío, es porque, he tenido la, la cría, he tenido la, la viveza, de colocarme en una tarima, y poder hablar, improvisar, sobre lo que se está cantando, y, he sobresalido en eso, hay personas, que pueden cantar, improvisar, o hacerlo, o, cantar las dos quintetas, que es una décima, ¿no? Conocen esa métrica, y se agarran de ahí, e improvisan, mi improvisación, viene, de la mano, repentinamente, es repentista, es zoneo, es fuerza, es vitalidad, es vacilón, es swing, claro, claro, Choco, yo creo que pocas personas, tienen, no sé si llamarle suerte, tú le pondrás la palabra exacta, la ponceña, haber grabado con Willy Rosario, haber trabajado con Gilberto Zanarosa, y el gran combo también, en cuestiones, en presentaciones en vivo, he visto por ahí algunas, entonces, ¿a qué le atribuye a todo esto? Imagino que a la perseverancia, pero también, al hecho probablemente, de estar en el lugar exacto, bueno, cuando yo me presenté, en el, en el Copacabana, en el verano del 1996, 98, perdón, que era mi primera presentación, ahí me invitan, a Willy's State House, porque iban a exaltar, a Perú sin se pega, al Salón de la Fama, y como mi presentación era, a la una, a las dos de la mañana, pues yo dije, vamos para allá, y cuando voy, es tal, ya lo hermoso, este personaje, que ya narramos, al principio de esta entrevista, y, me pregunta Bob Sancho, que fue la persona, que me llevó a Nueva York, junto, para cantar con Tito Puente, me pregunta, ¿quieres este sonido ahí? Llame a la hija, yo, seguro, y que vas a cantar, olvídate, lo que salga, y cuando me trae por la tarima, les digo a todo el mundo, vamos a cantar, este, cochero, pero quien está en el timbal, es Nicky Marrero, no es Tito Puente, ajá, el Nicky Marrero, en el timbal, el Joe Santiago, en el bajo, el Chocolate en mentero, en Paz Descanse, en la tronqueta, el Willy Rivera, en el piano, y otro muchacho, que nunca me aprendí el nombre, la conga, una sola conga, cuando yo empiezo a cantar, el Achi, con ese sabor, con ese swing, con esa autoridad, dirigiéndolo, el grupito que había allí, esta gente dice, pero ¿dónde salió esta negra? Tito Puente, que estaba allí, porque es amigo de Perú, 15 pedas, él saca literalmente a, al que acabo de mencionar, en el timbal, a Nicky Marrero, a Nicky Marrero, sí, lo resume a una campana, ya, Tito Puente, entonces, agarra la, imagínate tú, la dirección del grupo, y yo sigo cantando, y improvisando, Tito Puente, se ríe conmigo, dice, pero ¿quién es esta negra? Pero qué talento, qué bonita, yo nunca la había visto, y yo sigo, y entonces, toma un solo, chocolate al mentero, toma un solo, todo el mundo toma un solo, Tito Puente toma un solo, marca que echa el puño para salir, vamos para afuera, y yo le digo a Tito, y se ve en el video, ¿qué? te voy a hacer un solo de conga ahora, y bajo, y bajo, y cuando Tito me mira, pero ¿qué tú vas a hacer? Yo digo, yo voy a hacer un solo para ti, y no deje de mirarlo, le doy a la conga en el piso, y le digo, ahora puede terminar, así que, y Tito Puente me aplaude al final, me hace reverencia, así que esa fue mi introducción, y no se queda ahí, luego me llama Joe Conso, el asistente personal, de Tito Puente, me llama Puerto Rico, y me dice, negra, el viejo quiere que tú estés en la orquesta con él, ¿y qué le contesto yo, Martín? ¿Con Tito Puente? Si yo me voy con Tito Puente, tengo que irme para Nueva York, es el pensamiento mío, voy a tener que buscar un apartamento pequeño, allí las ventas son caras, tener que trabajar en uno de estos fast food, solo allí, yo no conozco el inglés, mira, dile a Tito Puente que no, que no voy para allá, negra, ¿qué? ¿Qué no? Diez años después me dice Richi Bonilla, pero ¿quién te estaba asesorando a ti, Joe? No, bueno, yo lo que pensé fue esto, que iba a estar solo allí, el idioma, pero si la orquesta de Tito Puente era la orquesta que más viajaba. Claro. Las oportunidades más bellas y más grandes las tuve yo, tres instancias, esa fue una de ellas. La otra fue, ya a los 17 años, voy a Nueva York, hago una audición de baile, de danza contemporánea, regreso a Puerto Rico, un mes y medio después me llegó un telegrama, entonces eran telegramas, amarillo que todavía con un cerco, diciéndome, usted pasó la audición, tiene que venir a Nueva York inmediatamente. Me fui para Nueva York inmediatamente, allá estuve un mes, iba a tomar clases, era school for performing arts, donde iba a salir hecha una bailarina completa, actriz, productora, you name it, música, al mes, cogí miedo, yo me voy para casa, voy a Puerto Rico, segundo rechazo en la vida, que me doy, que yo misma me saboteé, tercero, viene Sergio George a Puerto Rico, nos reunimos en el Leeds Carton, en el hotel, me dice, quiero firmarte, me da un contrato, voy al abogado mío, hicimos un contrato, se lo envié, y nunca me llamó, parece que el contrato que yo le envié, nunca le gustó, así es que la oportunidad de yo haber sido la segunda, después de Celia Cruz, era mí, de Celia Cruz, era yo, pero no quise por miedo, no quise porque no estaba lista, ahora lo estoy, y nunca es tarde si la dicha es buena. Claro, 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 definitivamente, además, hemos estado pendientes de tu carrera, y los trabajos continúan, y este disco realmente está muy bueno, he escuchado ya las canciones, están bien sabrosas, eres representante de la cultura afro-puertarriqueña, pero también de los derechos humanos, ¿verdad? De estas ganas de decir tus verdades, cómo las sientes, y hay un tema que grabaste con Maelo Ruiz, ¿no? Que se llama El Amor es Libre. El Amor es Libre. El Amor es Libre. Es un tema de mi autoría, sí. Sí, cuéntanos cómo lo escribes, y cómo le dices a Maelo, Maelo, vamos a grabar esta canción, cómo lo elegiste a él, y por qué, y etcétera. Cuéntanos todo eso. Bueno, este tema, El Amor es Libre, donde también participa y hace coro, el Caballero de la Salsa, y el Vesto Santa Rosa, validando este tema. Así es. A mí se me ocurre en Nueva York, a las dos de la mañana, wow, esta situación que está viviendo esta persona, está ante la sociedad, lleva diez años, yo le puse seis, diez años viviendo con un hombre, y a ella, la preferencia sexual de ella, ella misma, son las mujeres. Claro. Y es por esa razón que a mí se me ocurre, escribir el tema, de, ¿por qué se oculta la mujer que ama, como yo? A otra mujer. Claro. ¿Qué tiene de malo en el siglo XXI? Le hice la pregunta a varios colegas de la industria, digamos unos 15, 16, para que grabaran conmigo el tema. Se asustaron y dijeron que no iban a grabar eso, incluso en una emisora de Radio aquí en Puerto Rico, me dijeron abiertamente que no me iban a tocar ese tema, descubriendo yo después que la hija de esa persona tiene inclinaciones hacia el mismo sexo. Ironías de la vida. Hoy por hoy, ese tema es del gusto de muchas personas, porque, modestia aparte, cuando lo escribí, la escribí completa, las reglas de Máximo, Rodríguez, bajista, New York, rica, y Maelo Luis, cuando lo, lo, lo llamé para, para ver si quería colaborar conmigo, hacer ese tema, inmediatamente, y le cayó como anillo al dedo. Ajá. Y desde entonces, bueno, existe ese tema, y estoy muy orgullosa de, dentro de los temas que he escrito, estoy muy orgullosa de ese en particular. Pero yo imagino que debe haber algún tipo también de, ¿cómo, cómo, cómo llamas a esto? Que justamente la radio no quiera pasar tu, 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 un desencanto, ¿no? A ver, una desilusión, finalmente, que en tu propio país ocurra eso. Bueno, es una vergüenza para un emisora de radio, que no quiera tocar, es un tema que es vanguardia, que es del siglo XXI, por ejemplo, en uno de los amigos yo escribo, es el siglo XXI, y hay un algo natural, hay un algo natural, lo que antes no se aceptaba, ahora es algo natural, hay un, no recuerdo lo que es la primera frase, pero va de, va de esa manera. O sea, en el siglo XXI, que las personas todavía estemos, queda, metiéndonos en la casa, o en la cama de las personas, para tener que determinar, primero que nada, no somos quienes para determinar quién es quién. Segundo, la vida, de cada ser, es tan y tan, este, difícil vivir, que deberíamos estar concentrados, en cómo seguir siendo, como acabo de decir hace un rato, mejor ser humano, yo quiero ser la mejor parte de mi, de mi ser, yo compito conmigo, y me hago, me crezco cada día, este, no estoy pendiente de la vida de las demás personas, y me importa poco lo que piensen, de mí, sobre mis preferencias sexuales, mi vida, de esa puerta para acá, es mía, y me pertenece a mí, a nadie, aunque haya sido un detractor, para mi carrera, hay mucho, a muchos hombres, en la industria, como esta es una industria prácticamente de hombres, no le ha gustado esta postura mía, pues me han, han invisibilizado, en algún sentido, mi persona, ha habido un desfase, pero cómo, es que yo, entonces, no, no desfallezco, porque, si, si la verdad, es verdad, nunca va a, nunca va a desaparecer, la verdad mía, fue mi misma verdad, en 1981, como lo es en el 2021, y las personas, que no lo quisieron ver, treinta y pico de años después, dicen, caramba, si esa negra, era lo único que es, es talento puro, cuando me ven los hombres, en esta industria, me respetan, me aplauden, y lo digo con humildad, porque han sido los galones, que yo he ido ganando, en esta industria, a mí nadie me ha dado nada, yo he visto, y he escuchado, chicas que acaban de comenzar, que no se dan cuenta, que deben, de en vez de estar hablando, no, yo soy la mejor, y esto, que si lo otro, que yo nunca me atrevería a decir eso, yo soy la mejor, pero acaban de empezar, hace un año, y ya yo llevo 27 años, ¿cómo tú puedes ganarme 36 años antes jamás? ¿Cómo tú puedes tener una tarima, si todavía tú no la conoces? O sea, tienes que rumbear bastante, y guerrear bastante, para llegar a mis galones, para llegar a mis talones. Así como nos contaba, que hubieron estas tres, estas tres escenarios, que lamentablemente, por distintos motivos, no se concretaron, o no llegaron a algo, por ejemplo, por el hecho de ir a vivir a Nueva York, a cantar con Tito Puente, pero si han habido momentos, que usted los ha aprovechado muy bien, por ejemplo, este encuentro con Bobby Cruz, y la Fania, cantando ese bolerazo, con Bobby Cruz, dígame si no es un regalo. Bueno, esa es una anécdota preciosa, también, porque, es un regalo de la vida, que yo no pedí, me lo pidió el mismo, Bobby Cruz, estábamos en la Casa Blanca, estábamos, mejor dicho, en la Fortaleza, aquí en Puerto Rico, el gobernador de turno, lamentablemente, pero lo corté, no ha quitado lo valiente, el señor Ricky, no sé yo, nos invita, a las personas, que vamos a participar, el 19 de agosto del 2017, en el Coliseo Rubén Rodríguez, en el pueblo de Bayamón, para realizar, lo que se llama, los Fania Legends, por supuesto, yo iba a interpretar, la parte de Seria Cruz, cuando estamos, el día anterior, en la emisora de radio, nos está entrevistando, el cacique, a Domingo Quiñones, que iba a participar, y a mí, y Domingo Quiñones, y yo, fue en la entrevista, el cacique viene, y me pregunta a mí, bueno, ¿cuándo tú vas a grabar, con Domingo Quiñones? Y yo le digo, cantando, cuando me digas, sí, y Domingo siguió, y un rayo, y un rayo, de la luna, entre mis manos, aprisionaré, para ti, lo imposible, lo indecible, eres suave, el cacique quedó loco, y Domingo, y qué sé yo, y empezaron a aplaudir, y le digo a Domingo, Domingo, voy a producir ese tema, y te voy a invitar, para que lo cantes conmigo, toda vez que salimos, de la entrevista, entonces, el gobernador, nos invita a la fortaleza, en San Juan, está Moreste Vilato, Alberto Santiago, Tragón, el ritardo, Bobby Cruz, bueno, los maestros, todo el mundo, prácticamente, Domingo Quiñones, Reinaldo Jorge, Bobby Cruz, perdón, Reinaldo Jorge, también, Jorge, que es el primer trombón, de la familia, y todavía está entre nosotros, y nosotras, me acerca, el timbalero, Edwin Clemente, y me dice, Choco, que Bobby Cruz, quiere hablar contigo, yo le digo, ok, ¿dónde Bobby? Bobby me dice, ¿usted, se atrevería, a cantar, el tema, cuando me diga, sí, conmigo mañana? Oiga, yo tenía mi repertorio, listo, que era cantar a Celia Cruz, que era Quimbara, este, Bemba Colorá, y otro, el, el Yerberito, yo le dije, claro que sí, con gusto, por lo tanto, nos ensayamos, cuando llegamos al camerino, del Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, antes de salir a escena, con el maestro, Richie Day y Bobby Cruz, y el maestro Isidro Infante, dirigiendo, voy al camerino, y le digo a Bobby, maestro, ¿dónde usted quiere, que yo me coloque, en el escenario, me voy al frente, me voy al lado, y me dice, no, te paras, al frente de mí, como si yo fuera tu novio, y tú mi novia, y ahí me dice, nena, ¿tú te sabes ese número? Y yo le digo, sí maestro, no me lo sé, entonces, cuando fuimos a la terriba a cantar, él estaba como nervioso, me agarró la mano, y yo empiezo, el cielo azul, el verde mar, y él hace, y esa acción de él, como que es locosa, pero yo no la entendí, yo no sabía que eso era algo, que él siempre hacía, él hizo así, claro, que como que corazón se le salía, ajá, entonces yo dije, maestro, usted no conoce, ¿por qué esquina? ¿por qué vericueto? Yo voy a caminar con usted, en esta canción, esto yo lo voy a hacer histórico, se va a dar cuenta, me aguanta, me sujeta la mano, sigo desarrollando, él me mira, empieza él a cantar, la canción su parte, yo canto la mía, sin equivocarme, porque después me explicaron, que es que las féminas, que han cantado esa canción, con él se equivocan, y yo estuve en mi mente, todo el tiempo, yo estudio, como dijo ahorita, yo me preparo, cuando estamos en el fragor, de la canción, él me agarra, y me dice, delante del público, ¡Choco! ¿Qué tú has hecho? ¡Chocoonta! Porque él no podía creer, la grandeza, y la profundidad, y la seriedad, que yo le había dado, a ese tema, para que quedara, imagínate, cantar por primera vez, con Richie Ray, Bobby Cruz, esa institución, esa, esa, no hay, no hay, no hay forma de, de no agradecer ese momento, en mi vida. ¿Qué sueños te faltan cumplir, Choco? Quiero hacer unas alianzas, como he venido haciendo, con, con, José Alberto el Canario, grabé con Gilberto dos veces, porque estoy en el, como dije ahorita, en el disco de Colegas, donde interpretamos el, 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 el guateque de Chombo, y en una producción mía, lo invito a cantar, Capullito de Areli, de la firma, de la Guadillano, Rafael Hernández Marín, así es, más prolífico, de los, de los compositores nuestros, y después le sucede, el díde, Jorge Alonso, eh, me faltaría, yo quisiera, y yo sé que es, eh, difícil, espero que no sea imposible, poder hacer un dúo, con alguna, con Oscar de León, me gustaría cantar, y me gustaría hacer un dúo, con la India, ella, no sé si, si está, si quiere hacer eso, pero de otras maneras, me encantaría, porque yo, escribí el tema, otro tema, de mi autoría, se llama, homenaje a las soleras, incluyo 73 mujeres, las nombro, y nombro a la India, nombro, yo no he tenido, no he escatimado, en, en mencionar a mis homólogas, a mis colegas, y sin embargo, ellas tienen, no sé si es miedo, yo no sé cómo llamarle, de no mencionar mi nombre, cierto recelo, será celillo, o algo, sin embargo, yo he escrito, y hablo de mis colegas, tranquilamente, pero a mí, se me tiene que visibilizar, a mí, a mí no se me pueden visibilizar, en este tiempo ya, yo soy Choco Horta. Choco, yo creo, que, los salseros, de Perú, quienes, conocen tu trabajo, y saben que has incluido, muchos valses, peruanos, llevados a la salsa, con un estilo, bastante particular, creo que ellos, sí tienen un sueño, que es de verte alguna vez, en alguna tarima, del Callao, probablemente, o de Lima, después de la pandemia, ojalá que se pueda materializar, eso, ¿no? Se va a materializar, ciertamente, estoy bajo el hada, y el fluido, en estos momentos, de una persona, que estuvo por 15 años, manejando la carrera, de Andy Montañez, su hijo, Jaron Montañez, ahora está, dividiendo mis destinos, siempre, estoy agradecida, de Mili Zavala, y su esposo, Willy González, quienes, por el paso de tres años, me parece, estuvieron, ayudándome, en la carrera, lo más que pudieron, y todavía, siempre están ahí para mí. Claro, eso, eso indicaría, Jaron, ha venido muchísimas veces a Lima, y acá tiene las conexiones suficientes, como para materializar eso, a eso se refería, ¿verdad? Eso es correcto, por lo tanto, se va a materializar, no solamente en Perú, que no he ido, sino a México, yo no he ido a México, a cantar, todavía. A la tierra, que entiendo, pues, adora a su madre, ¿verdad? Oh, mi mamá es hincha, es altamente fanática, de México, y ha ido tres veces, ya ella ha ido tres veces, yo nunca he ido, pero sé que también, eso se va a ver cuando esta apertura se ve, puesto lo único que yo he ganado, en este tiempo de pandemia, es madurez, sabiduría, parsimonia, espiritualidad. Me contaba, hace como un año, que conversamos, que había dejado, todo tipo de bebidas, de ron, nada, solamente, ¿verdad? No, yo no tomo, ya no, nada, yo no fumo, no, yo fumé, claro, cuando estaba en grados de escuela superior, por la presión social que hacen los compañeros y compañeras, y después me, eso no servía, yo utilicé cocaína, por once meses, porque tuve un novio, de los pocos que tuve, que dujeron a eso, me indujo a eso, me lo presentó, y me gustó, y después me di cuenta que también las fosas nasales, se tapaban, y no me gustaba la sensación, nunca me gustó la marihuana, porque, bueno, ya, eh, drogas mayores nunca he, he hecho, solamente una vez, que una prima mía en una discoteca, me dio una pastilla de LCD, en la boca, sin yo saber, y yo estuve bien loca, casi un día completo, eso, yo no se lo deseo a nadie, entonces, no bebo, no fumo, no uso droga, no tiro piedra, ni belo al guardia, estoy bien aburrida, Choco, ¿y está enamorada usted? Sí, estoy muy enamorada, y correspondida, que bueno, que bueno, gracias, me alegro, Choco, que gusto ha sido conversar con usted, durante estos minutos, yo estoy seguro que, los seguidores en Perú, y en Sudamérica, y el Caribe, deben haber conocido un poco más, de su trayectoria, pero no voy a terminar, esta entrevista, sin que usted me responda algo, que es una sonera, antes de que siga, antes de que siga, sí, permíteme, por favor, no quiero que pase inadvertida, la oportunidad de saludar, a un peruano, del corazón del rollo, que vive en Trujillo, un amigo, que se ha hecho hermano mío, que se llama Igor, de Igor Luis Sánchez, un saludo para Igor, que estoy seguro que también, está pendiente, de la entrevista, entonces, me decía, ¿qué es una sonera, finalmente, para usted, para cerrar, este capítulo, de Choco? Una sonera, es la persona, que tiene la capacidad, de desarrollar, una temática, dentro de un tema, en particular, dentro de la cabeza, el cuerpo, y los pies de un tema, y darme la oportunidad, de poner, en los compases, entrar y salir, como gusto me dé, sin perder el swing, porque hay personas, que tienen quizá, la oportunidad, de improvisar, bien chévere, pero no tienen swing, no tienen sabor, no tienen el jícamo, que tengo yo, hay personas, que quizá, se han hecho grandes, figuras, a costa de los nombres, y apellidos, de sus padres, yo no le quito, valor a eso, pero yo soy la sonera, la que canta, la que improvisa, la que no compite con nadie, y es magnánima, y menciona, no tiene ningún miedo, mencionar a sus colegas, y las colegas sí, yo soy, la que canta, yo soy, la que improvisa, yo soy, la que cuido, yo soy, cuando estoy en una tarima, con otra colega, mujer, yo no estoy tirándole, a las mujeres, que somos pocas, en este ámbito, al contrario, yo estoy cuidándola, y dándole el apoyo, y la mano, he dicho. ¿Se arrepiente, lo de haberle rechazado, la propuesta a Tito Puente? ¿Se arrepiente? No. Muchas gracias, Choco. De nada. Un gusto, cuídese. Igualmente, Martín. Hasta luego. Choco.